Nos vamos, nos vamos con otra bonita canción que pues es una canción que cantó el señor Antonio Aguilario y le han hecho bastantes arreglos a esta canción y en este arreglo que le hicieron por aquí quedó muy bonita es un arreglo por ahí estilo tierra caliente y es una canción que nunca falta en los lugares donde me presento nos la piden, esa bonita canción que dice así, espero que les guste, la van a recordar, ¿cómo que no? Eso dice así Eso, ay, y nada más un cuello de tierra Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin sueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y eso es todo lo que nos vamos a llevar Hombres ricos y todos por igual Y ahí se termina todo El orgullo, la vanidad Todo se acaba ahí Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Eso Ahí quedamos con el puño de tierra